Pues bien bonita la ermita esta, eh. Madre mía. La pena es que esté tan tapada de casas por todas partes, ¿verdad? A ver, claro. Pues es un edificio enorme. Está muy acoplada en las casas, eh. Sí. Vemos el estilo mudéjar en las paredes, con las hiladas de ladrillos estas tan bonitas que son tan chulas, ¿verdad? A mí lo que también me queda un poco así, descuadrado, es esta pedaza de puerta. La puerta es porque la han puesto, ¿no? Sí, pero bueno, el marco, digo, de ladrillos. La puerta es la puerta nueva hace un año, ¿no? Qué bueno. Estaba la puerta antigua, que era la bonita. Sí. Siempre las cosas antiguas son bonitas, ¿verdad? La mercantial es que se me está mal. Claro. Vamos a echar un vistacino. Sí. Sí. Esta es la ermita. Como vemos, tiene otra puerta que daba al lado contrario. Es como una virgen de Guadalupe. El que sea morena es curiosísimo. Es curiosísimo, es curiosísimo. Para una vocación en principio un poco tardía, el que tenga estos rasgos morenos le hace un poco especial. Veis los lunetos de las bóvedas pintados, muy decorados, muy conjuntados. Y los cuadros hace referencia a momentos de la vida de María. Y luego de Jesús. Veis el suelo, es precioso, puede ser original también. En este ajedrezado, las baldosas parecen muy antiguas. Muy antiguas. Hasta pronto.